Gracias. 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 Es difícil, es difícil a veces pedir permiso en el trabajo y estar presente, pero yo creo que es importante, ¿no? Es importante estar aquí y darle la importancia y la solemnidad que esto se requiere, ¿no? Bueno, estando ustedes aquí, están presenciando la entrega de las constancias, que es la manera en la que nosotros vamos a ratificarlos y vamos a darle la seriedad, ¿no? A darle la seriedad en relación con algunas peticiones que tengan, cómo vamos a trabajar nosotros, gobierno y ciudadanos. Esa es la manera en la que ustedes se van a organizar también como vecinos para cualquier solicitud o cualquier petición que tengan ante el gobierno municipal. Y aquí darle las gracias al director de desarrollo social por estar presente para ahorita hacerle el uso de la voz para el tema de la toma de protesta y también al coordinador de delegados. Entonces, cualquier, cualquier tema, cualquier cosa que ustedes necesiten, que se ocupe, aquí yo estoy a sus órdenes y si pueden en algún momento visitarme y que me visiten ya por comités para empezar a trabajar de la mano. Sabemos que hay mucha necesidad, sabemos que hay muchos problemas, traemos un rezago muy grande, ¿no? Siempre dice la gente, lo que pasa es que entran funcionarios nuevos y ya tiene uno que volverles a decir todos los problemas, volverlos a comentar, ¿no? Entonces, yo estoy a la disposición y también si tengo que ir a recorrer las colonias o las he estado recorriendo, pero si tengo que ir con ustedes, agendemos ahí para yo ver cuál es el problema, ¿no? Porque muchas veces nos platican, nos dicen, no, lo que pasa es que ahí hay una, se está tirando el agua del drenaje o no prende la lámpara, entonces no hay como estar ahí en el lugar y estar viendo y a veces estar estabiliendo ahí el problema, ¿no? Entonces yo estoy a sus órdenes y qué bueno que están aquí, les agradezco su presencia y ahorita vamos a empezar a entregar las constancias, les paso el micrófono al director, bueno, Leonardo. Gracias. 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 Mucho y fuerte, un aplauso para el delegado del Centenario. Hoy vamos a seguir con el acto seguido para la entrega de constancias del comité vecinales por parte del director César Silva de Desarrollo Social Municipal. Fuertísimo aplauso para nuestro director, que va a ser el que le ha entregado la constancia. Vamos a seguir en orden, así como lo estuvimos acomodando por parte del comité y líderes. Vamos a darle un fuertísimo aplauso. ¿Ya estás listo, César? ¿Te lo agarras? Seguimos con el protocolo, seguimos con nuestro programa. Vamos a continuar, ahora sí vamos a iniciar con la entrega de constancias para los comités. Nos va a apoyar el maestro Quetzalcóatl Orozco Enríquez, quien va a hacer la entrega de comités, y también nos va a apoyar el director, quien va a tomar protesta a los comités, a los que no se les ha tomado, el día de hoy se les va a tomar protesta ya con sus constancias, con todos los comités. Y vamos a dar un fuertísimo aplauso para el maestro Quetzalcóatl Orozco Enríquez. Es un fuertísimo aplauso para Luz Bertilla Villegas. Un fuertísimo aplauso para las notificaciones, por favor. . . Salud. Un aplauso para Amelia Edelira Fernández. . ¡Gracias! Para María Alejandra González Para Carles, Carles Mareira Te lo paso Para Socorro Martínez Malpica Para Guillermina Flores Calderas Para Brenda Nayeli Cisneros Para Quilina Hernández Sánchez ¡Gracias! 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 Para María Álvaro Amada Victoria Álvaro Amada Victoria Álvaro Amada Para Amada Hernández Para María Álvaro Amada 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 Victoria Álvaro Amada Victoria Álvaro Amada Victoria Álvaro Amada Gracias. Amigo, el director César Silva, Desarrollo Social Municipal, que les va a tomar fortesas. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un honor, es un honor estar aquí en la delegación Centenario con nuestro amigo el delegado Catatual, nuestro coordinador de delegaciones, Vito Salgado. Nuestra presidenta municipal está muy contenta por hacer este tipo de eventos donde la gente se organiza. Eso quiere decir que todos estos rincones donde vienen ustedes están organizados. Eso da un pie a que el gobierno municipal, a que nuestro delegado puedan participar más en sus comunidades. Donde la gente está desunida es muy difícil que se lleguen a entender. Por eso hacemos todo este tipo de eventos, para que ustedes puedan solicitarle aquí a nuestro delegado, al gobierno municipal, las peticiones que sí se les puede ayudar. Hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden, pero con todo gusto lo podemos hacer que sí. ¿Sale? El día de hoy, todos los de aquí frente son presidentes de comité, pero todos los de atrás participan en sus comités. Todos son juntos, es un comité. Me imagino con don Carlos viendo su comité, sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer ahorita nomás una pruebita, ¿eh? Levantamos todos la mano. Todas la mano derecha, por favor. Todos, 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 todos. Cuando yo diga, protestan, cumplir, ustedes van a decir, sí, protesto. Protesto, no protestamos, es protesto, es por persona, ¿ok? ¿Sale? Vecinos, protestan, cumplir y hacer cumplir los reglamentos de la operación y desempeño para el cargo que han sido elegidos. Sí, protesto. A ver otra vez, ¿eh? Que se le haga fuerte, fuerte. Que en el video no se le haga fuerte, ¿eh? Vecinos, protestan, cumplir y hacer cumplir los reglamentos para la operación y el desempeño para el cargo que han sido elegidos. ¡Sí, protesto! De ser así, que la comunidad se los aplauda o se los demande. Muchísimas felicidades. Ok, esta no fue una prueba, ya fue la toma de protesta. Le queremos agradecer a todos los invitados, a todos los comités, a todos los vecinos de la demarcación de la Fede Centenario, a nuestras autoridades municipales, al maestro Quetzalcóndo Orozco, encarnado de despacho, a Víctor Salgado, coordinador de delegaciones, a César Silva, que nos acompaña, a César Silva, que nos acompaña, el director de Desarrollo Social Municipal. Vamos a dar un fortísimo aplauso para todos ustedes que están aquí, también en sus autoridades municipales, por hacer esta entrega de comités vecinales de ESAR. Le vamos a decirle por parte del 24 ayuntamiento que ustedes da forma, ya están registrados con...